Buenas y bienvenidos a esta carrerita en Zolder con el F3, espero que la disfrutéis. Bueno, no había visto el del coche azul ese. Uy, o sordo. Ostras, el rebote ese, ¿no? Si todavía me voy a morir, eh. Me voy a pegar una hostia ahí. Tío. Nada que decir, soy un capullo. No sé, tío. ¿Por qué frenar tan pronto ahí, tío? No entiendo. O sea, yo he frenado antes. Y aún así. Bueno, pues nada. Siempre me pasa con este coche mierdas de esas, tío. Yo no sé si es que juzgo en malas distancias o algo, o... No sé, pero yo ahí... He frenado antes de lo que freno normalmente, porque yo solo freno en las rayitas que hay en el suelo. Y he frenado antes. Y aún así, el otro no sé dónde ha frenado. Pues tendré el coche ahora en... En la mierda. Bueno, esto no frena como antes, ¿eh? Bueno. Un poco de lado. Siempre se puede ir. A los neumáticos no les gusta, pero por poderse, se puede. No, 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 no. No sé qué ha pasado en la chica. Y no sé si quiero saberlo. Porque madre mía. Tengo rebufo, debería ser pa' mí esto, ¿no? Ojo, el coche no corre ni marcha atrás. Yo ahí no puedo hacer mucho más. Perdió el coche. Perdió el coche. El coche. ¿Puche oper условio? ¿Puche oper?- ¿Puche oper curtains- No, paso No sé por qué estoy tocando la yerba ahí en todas las vueltas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Unas vueltas después. Bueno, no ha sido lo más lindo del mundo. Lo que pasa es que esta vuelta he perdido mucho tiempo para intentar pillarlos de delante. Tengo que intentar ahora no cometer fallos porque si no por detrás me van a pasar. Vale, bien, antes lo digo. Oh, bandera maría por delante. Trabajo más está ya un poquito. Trazadas alternativas al único Rosware. Joder, esas bajadas de marcha van a petar los motores. Gracias. 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 Ojo, otro. A ver si ahora en la recta. Se puede intentar algo. Oh no, no tengo una curva peraltada, no puedo dar la curva pegado. Vaya. No. Vea que me iba como es larguísimo. Pero al final, bueno, parece ser que lo he conseguido evitar. A ver este delante que no parece que vaya muy católico. Hoy por detrás han peleado un poco y mando un poco de margen. Me da vida eso. No, no me voy aquí largo porque soy subnormal. Solo que peleen por detrás a mí me viene muy bien. Si no me tengo que preocupar por detrás. Si no me tengo que preocupar por detrás. No, no me voy aquí. Vamos Voy a llegar el de delante Quedan, van a quedar Esta y otra igual, eh, otras dos, como mucho Otras dos parece que quedan Uy, mucho bache ahí Uy, por detrás se han quedado A ellos parece que le he quitado unas dos décimas al de delante O tres, o así Ojo Peter Se ha perdido mucho tiempo ahí en el Relative Nada, no ha sido una cosa del Relative de este juego Le gusta hacer ese tipo de cosas Dos décimas vez, no voy a llegar así No voy a llegar así Qué tonto soy Qué mal he dado esa curva Oh, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, un puesto más Lo habrá perdido solo porque no estaban cerca como para esto, ¿no? Dos con cuatro, eh No, no, porque no ha perdido tiempo así que O la caga el de delante o ya no hay nada que hacer No está su última vuelta Que casi la caga soy yo Buah, no me hubiese jodido matarme ahí, eh Buah Yo hubiese dado una hostia a la mesa Pero muy, muy fuerte Así me llegó a matar, eh Quema por esa tontería, eh Que es que lo ves, que te está yendo largo y aún así sigue Ando la amarilla, ojo 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 que estamos quintos Bueno, quintos, joder En las últimas dos posiciones Buen pista no las he ganado precisamente Pero bueno Bueno, carrera Divertida, remontando Ah, está bien Quinto de albinado Bueno, no me voy a cagar, la verdad Bastante bien haber hecho un quinto Bastante entretenido este circuito para estos coches La verdad Buah, mi rueda trasera izquierda, ¿no? Está un poquito Está un poquito en la mierda Bueno, pues espero que os haya gustado la carrera Si es así, dejar un like Suscribiros para más Y si queréis ver las carreras en directo Abajo en la descripción tendréis el canal de Twitch Así que nada Nos vemos Adiós